La Algarabía se apoderó de los nuevos alumnos de la Facultad de Medicina 1 tras conocerse la lista de ingresantes a las carreras de Medicina y Kinesiología. De los más de 900 postulantes, solo 150 tuvieron la dicha de ingresar a la carrera de Medicina. Desbordados emocionalmente por el logro alcanzado, los nuevos alumnos compartieron sus experiencias. No hay como esto, lo mejor del mundo, nunca vivía, fui tan feliz. ¿Valió la pena tantos sacrificios? Sí, claro, valió la pena día y noche sin dormir, especialmente de la noche. No se compara con nada con la felicidad de tener ahora y después, con la misión de ayudar a los demás. Valió la pena, valió toda la pena el sacrificio. Costó muchísimo, más los nervios que había, más el estrés, todo el tiempo que estuvimos estudiando. Pero al final todo tiene su recompensa. Tres años de sacrificio, papá. La tercera vez que tenías. La tercera, la tercera vez. Gracias a Dios, gracias a Dios, la tercera es la vencida. Un año de puro sacrificio. Día y noche. Sí, cuatro horas por día dormía. Cuatro horas por día. Este año los estudiantes del último año de la carrera de medicina escogieron el retro bautismo para dar la bienvenida a los nuevos alumnos o bichos como se los conoce en la jerga estudiantil. Se elige un tema para el bautismo. Nosotros elegimos retro bautismo y nos disfrazamos de acuerdo a eso. A veces de fiesta o depende, cada año se elige. Antes que nada quiero aclarar que nadie es obligado, todo es voluntario, que no piensen que esto es algo así como obligado, es voluntario. Lo que llegan a hacer es todo en familia, todo es una fiesta nomás. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.